Nombrado Valoración Económica del Servicio Biturístico, básicamente lo estoy realizando en los lugares de Sangal, Alto Perú y la Laguna de Namora. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo es valorar básicamente lo que son las áreas, de repente muchos no conocen el valor que tienen esas áreas, muchas veces pueden ser degradadas por las personas. El objetivo más principal es la valoración, la conservación de estos hábitats. Bueno, hasta el momento he encontrado, por ejemplo, algunas aves que yo particularmente nunca las había visto, como es el colibri y vientre gris, que he tenido la oportunidad de observar que es una ave principal de Cajamarca y es endémica. Aparte de eso, bueno, particularmente la experiencia que he tenido es única, porque me ha permitido, bueno, aparte conocer a nuevas personas que se dedican a este tipo de actividad, y bueno, por otra parte también a valorar lo que son estos hábitats principales para Cajamarca. La naturaleza en sí. La naturaleza, bueno, a través de ello se puede generar mucho turismo. ¿Y cuál es la relación entre, a ver, los ecosistemas, la naturaleza, las aves, las plantas y también los operadores turísticos? Bueno, la relación es la parte económica, ¿no? Pueden dejar bastante lo que es en la parte económica, pueden dejar bastante valor económico para nuestra ciudad, pueden ser un sustento, una alternativa para el desarrollo de Cajamarca. ¿Cuántas personas has encontrado que se dedican a prestar servicios para observar aves en Cajamarca? Bueno, en Cajamarca hay bastantes personas que yo he tenido la oportunidad de conocerlas muchas veces en las oportunidades que hemos salido, también amigos que se dedican a este tipo de actividad. ¿Es rentable? Por supuesto que es rentable, es una gran actividad que nosotros tenemos que valorarla, ¿no? Muchas veces, este, de repente no tenemos el conocimiento de que podría ser una alternativa para nuestro desarrollo. ¿Y es una actividad limpia? Por supuesto, es una actividad que nos permite conocer, nos permite informarnos, no tiene nada que ver, de repente, con algún tipo de contaminación, ¿no? Eso principalmente, particularmente a mí, de verdad que me ha asombrado, es realmente una actividad muy, muy, muy linda. No se van a arrepentir de observar estas hermosas aves. Bueno, a partir de la observación de aves, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuántos lugares más has conocido que ni te imaginabas que de repente vas a estar por ahí? Bueno, por ejemplo, el Cañón de Sangal, yo ni siquiera imaginaba que iba a conocer por ahí, e incluso iba a encontrar este tipo de aves, ¿no? El Cañón de Sangal, este, las lagunas de Alto Perú también, que yo particularmente solamente iba a observar las lagunas, pero nunca imaginaba que existía una variedad de aves. ¡Gracias!